Atención por favor, tercera llamada. Buenas noches. Atención por favor, tercera llamada. Atención por favor, tercera llamada. Gracias. 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 El alivio de Mogrovejo, el santo de buen consejo, que te bendice y da gloria. Saña, vive en mí el futuro, el pasado y el presente, el garbo firme y latente y la fe, yo te lo juro. Mi inspiración apresuro en noviembre calendario, donde en el pulcro santuario, con semillas de esperanza, nacerán flores de alianza, vistiendo tu aniversario. ¡Que venga ese golpe tierra, señores! ¡Ay, ay, ay! ¿Quién dice que no se goza? Con gusto en lo que es ajeno, con gusto en lo que es ajeno, sabiendo sobrellevarse. Se goza mejor que el dueño, se goza mejor que el dueño. Dime, mami titita, ¿dónde has estado? Dime, mami titita, ¿quién te mantiene? Con la luz de colores que van y viene, a Lundero le da. A Lundero le da, que van y viene, a Lundero le da. A Lundero le da, que van y viene, a Lundero le da. A Lundero le da, que van y viene, a Lundero le da. A Lundero le da, que van y viene, a Lundero le da. A Lundero le da, que van y viene, a Lundero le da. A Lundero le da, que van y viene, a Lundero le da. A Lundero le da, que van y viene, a Lundero le da. Tenía siete años apenas, apenas siete años. ¿Qué siete años? No llegaba a cinco siquiera. De pronto unas voces en la calle me gritaron, ¡Negra! Negra, 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 negra. ¿Soy acaso negra, me dije? Sí. ¿Qué cosa es ser negra? Negra. Negra. Yo no sabía la triste verdad que aquello escondía. Y me sentí negra, como ellos decían, y retrocedí, como ellos querían. Yo odié mis cabellos y mis labios gruesos, miré apenada a mi carne tostada, y retrocedí, y retrocedí. Y pasaba el tiempo y siempre amargada, seguía llevando a mi espalda mi pesada carga. Y cómo pesaba. Me alací el cabello, me polvé la cara, y entre mis entrañas siempre resonaba la misma palabra. Negra. Negra, 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 negra. Negra, 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 negra. ¿Y qué? Negra, sí. Negra soy. Negra, negra, negra. Negra, negra soy. Negra, sí. De hoy en adelante no quiero lasear mi cabello. No quiero y voy a reírme de aquellos que por evitar, según ellos, que por evitarnos algún sin sabor, llaman a los negros gente de color. ¿Y de qué color? ¡Negro! ¡Y qué lindo suena! ¡Negro! ¿Y qué ritmo tiene? ¡Negro! ¡Al fin! ¡Al fin comprendí! ¡Al fin! Ya no retrocedo. ¡Al fin! ¡Al fin! ¡Avanzo segura! ¡Al fin! ¡Avanzo y espero! ¡Al fin! ¡Y bendigo al cielo! ¡Porque quiso Dios que negro azabache fuese mi color! ¡Y ya comprendí! ¡Al fin! ¡Ya tengo la llave! ¡Negra! ¡Negra soy! ¡Oye! ¡Para gozar con el ritmo del tambor! ¡Negra tiene que ser! ¡Libre como un cimarrón! ¡Negra tiene que ser! ¡Con la botica y el tambor! ¡Negra dese para vivir! ¡Con el latir del corazón! ¡Negra tiene que ser! ¡Para gozar con el ritmo del tambor! ¡Negra tiene que ser! ¡Libre como un cimarrón! ¡Negra tiene que ser! ¡Con la botica y el tambor! ¡Negra dese para vivir! ¡Con el latir del corazón! ¡Negra tiene que ser! ¡Negra tiene que ser! ¡Negra tiene que ser! ¡Libre como un cimarrón! ¡Negra tiene que ser! ¡Negra tiene que ser! ¡Negra tiene que ser! ¡Negra tenemos! Esta vida tiene que saber sentir Arrímate hacia mí, no tenga miedo Más amoreada esta vida tiene que saber sentir No te acerques, no te acerques, que no es el momento Más amoreada esta vida tiene que saber sentir Vente conmigo, ya harás lo que te pida yo Vente conmigo, ya harás lo que te pida yo Y harás lo que te pida yo Vente conmigo Y agañará lo que te pida mi cielo Vente conmigo Vente, vente, vente conmigo Vente conmigo Ay, pero vente conmigo, vente conmigo Vente, vente, vente conmigo Vente conmigo Ahora vas a ver lo que hago si no me besas Ahora vas a ver lo que hago si no me besas Vente conmigo Ahora vas a ver lo que hago yo Vente conmigo Ahora vas a ver lo que hago yo Vente conmigo La, 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 la... Vente conmigo Lo que te pida yo Vente conmigo Lo que te pida Vente conmigo Vente conmigo Vente conmigo Ay pero mira Nelito lindo Vente conmigo 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 ¡Qué buena gente, qué buena gente! ¡Qué 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 buena gente! Y ya bebí, me voy, me voy, me voy Aplausos Música Si escuchas en la noche un cajón Que está floreando tu calor Con las dos manos de musas y muñecas Para alivio maligiosa Para alivio maligiosa Para alivio maligiosa Para alivio maligiosa No has escuchado nada No has escuchado nada No son manos las dos manos De cajón Lo que resuena Para alivio maligiosa Para alivio maligiosa Para alivio maligiosa Para alivio maligiosa No son manos las dos manos de musas y muñecas Si escuchas en la noche un cajón Que está floreando tu calor Algo donar le da mejor Que las estrellas Para alivio maligiosa 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 No has escuchado nada No es un cajón que suene Solo está mejor Bailando con los pies Sobre la tierra Para alivio maligiosa Para alivio maligiosa Para alivio maligiosa Para alivio maligiosa No es un cajón que suene Es amador bailando Es amador Es amador cantando Es amador Es amador Es amador Es amador Es amador zapateando Es amador 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 ¡Gracias! 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 Es amador, amador Es amador Es amador Es amador ¡Aplausos! 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 Chuchito, quítate de aire que el toro te va a matar Chuchito, quítate de aire que el toro te va a matar A mí no me mata el aire porque hablo la verdad A mí no me mata el aire ni tampoco me matará Chuchito, quítate de aire que el toro no volverá Chuchito, quítate de aire que el toro no volverá Chuchito, quítate de aire que el toro no volverá a matar Chuchito, quítate de aire que el toro no volverá a matar Chuchito, quítate de aire que el toro no volverá a matar Caracumbe, caracumbe, qué lindo ese niño señora José 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 Caracumbe, 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 qué lindo ese niño auditorio Caracumbe, 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 qué lindo ese niño Cucinado, caracumbe, caracumbe, qué lindo ese niño lights一定要 ¡Vamos! 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 Toro mataí, toro mata, toro mataí Toro mataí, toro mata, toro mata, rumban, pero hay toro mata Toro mataí, toro mata, toro mata, rumban, pero hay toro mata Toro mata y toro mata, toro mata con candela y toro mata Toro mata y toro mata, toro mata con candela y toro mata La colon no le permite hacer que capricite y toro mata La colon no le permite hacer que capricite y toro mata Y toro mata y toro mata, toro mata con candela y toro mata Toro mata y toro mata, toro mata con candela y toro mata Toro viejo se murió, mañana comemos candela y toro mata Toro viejo se murió, mañana comemos candela y toro mata Toro mata y toro mata, toro mata con candela y toro mata Toro mata y toro mata, toro mata con candela y toro mata Entonces, delante 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 del Negro ese cariño, hay que matar a ese negro, quien trajo a ese negro aquí. Ay, la ponte, 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 ponte. Ay, la ponte, 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 p Cacacataca, hay que matar ese negro Cacacataca, pierde ese negro aquí Cacacataca, hay la pondé, pondé, pondé Cacacataca, hay la pondén, pondé, pondé La pondén, pondén, pondé ¡Ay, la ponte, ponte, ponte! ¡Ay, la 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 ponte! ¡Ay! ¡Ay, la ponte! ¡Ay, la ponte! ¡Ay, la ponte! ¡Ay, la ponte! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, la ponte! ¡Ay, la ponte! ¡Ay, la ponte! ¡Ay! ¡Ay, la ponte! ¡Ay, la ponte! ¡Ay! ¡Ay, la ponte! ¡Ay, la ponte! Este ritmo de negros, este ritmo de negros, este ritmo de este país Este ritmo de negros, este ritmo de negros, este ritmo de este país Lo hizo por ti, Dios más que es, ese gran señor Lo hizo con mucho ángel, y ahora no canto yo No canto yo, no canto yo No canto yo, no canto yo, no canto yo 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 Le dí que a mamá Le dí que a papá Le dí que a papá Le dí que a papá Le dí que a mamá Le dí que a papá Parapá, parapá Parapá, parapá Parapá, parapá Parapá, parapá Parapá, parapá Parapá, parapá Este ritmo de negros, este ritmo sabroso Este ritmo me deseo a ti Este ritmo de negros, este ritmo sabroso, este ritmo de rebuix Este ritmo de negros, este ritmo sabroso, este ritmo de rebuix Lo hizo por fin a Jesús es ese gran ki 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 Lo hizo con mucho amor y ahora lo canto yo Lo canto yo, lo canto yo, lo canto yo, lo canto yo, lo canto yo Lo canto yo, lo canto yo, lo canto yo Y debo ser como tú Eso es Lo canto yo, lo canto yo 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 Le dije a papá Lo canto yo, lo canto yo 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 Gobierno del Perú. El Perú primero.